Caballeros, aquí directamente desde Orlando, Florida, celebrando la despedida del año 2022 para la entrada, la entrada del 2023. Anuncio no pagado. Sí, aquí estamos, aquí toda la familia reunida aquí en casa de nuestro querido hermano, primo Omar. Y aquí está Jacob, directamente de Puerto Rico, que acaba de llegar. ¿Cuándo fue yo? I have jet lag. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No se acuerdas cuándo llegó? Pero está aquí, que lo importante. Tenemos también aquí al hermano de Jacob, Yariel, que vino directamente del área de... ¿De dónde viviste? De Jacksonville, Florida. Y el caballero que fue a ponerse en otro pieza, pero está, he's there, he's there. Y tenemos también a Mingo Martínez, que está aquí también transmitiendo. Me he perdido esto y yo. Tenemos a Mingo Martínez aquí directamente del área, disfrutando. Un tiempo bello con la familia. Sí, los primos. Despidiendo el 22 para la entrada del año 2023. 15, 20 años de este día de hoy, si Dios nos da salud, nos vemos otra vez en video. Exactamente. Así que, gracias a Dios que ahora con estas gafas del futuro que tengo puestas... ¿Pero por favor? Ah, no, este es del futuro, bro, de verdad que me veo cool. Le mando saludos de feliz año nuevo 2023 a la entrada del 2023, ¿verdad? Que el 22 para el 23, que la pasen bien todos allá, según aquí no lo estamos pasando. Dígame, fallero. Dígame, ¿qué les puedo ayudar? Ok. Suéltalo. You took it to the next level. ¿Dónde están las cámaras y toda la gente para cogerte? Tenemos esto, mira, esto es para la historia. Esto está saliendo cabrón aquí. Esto es para la historia, papá. Dígame, like, obligado. ¿Ah? Dígame, like, obligado. Exacto, mira, y tenemos aquí una vestimenta de Bingo Martínez, vistiendo de Clubman. No, 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 no. Es algo que me hizo. Pero, bueno, tiene, papá, y algo, ah, elegante, se le dicen el elegante, porque el hombre está vistioso de Clubman. Porque, hombre, que viste de Clubman, no se distingue. Y tenemos allá arriba también. Debreo, para que no, porque ese video va a ser muy largo, papá. Sí, verdad, vamos a darlo ahí, vamos a darlo ahí, vamos a ir para el 23. después ok que la pasen bien felicidades 2023 cállate nos vemos corta corta